¿Qué es la construcción del Ministerio de Producción? 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 Eso muestra claramente que hay una reactivación en la provincia y esa reactivación debemos tratar de ayudarlo, de acompañarlo. La reunión de hoy consistió básicamente en juntarnos con el sector de la construcción, tanto con empresas como el inmobiliario, como la Cámara de Inmobiliarios, de manera tal de que nosotros como gobierno podamos determinar cuál es el motivo por el cual hoy hay sectores que no están construyendo de manera privada. Hay muchísima obra pública, muchísimas viviendas, pero el sector privado, digamos, no está construyendo por sí mismo para venderle al privado, ya sea como una solución habitacional que una familia necesita o como inversión. Uno ve en otras provincias que se están haciendo edificios que tienen que ver muchas veces con que el mercado es el inversionista. Esto es aquel que tiene recursos ahorrados y que está buscando a dónde ubicarlos y la mayoría de las veces lo hace, como decimos nosotros comúnmente en ladrillos, en búsqueda de tener un ingreso luego en concepto de alquileres. Eso en Catamarca no se está dando, excepto uno ve que se hacen dúplex, pero no se hacen edificios. Entonces lo que nosotros queríamos averiguar hoy es por qué, y el producto de, digamos, el resultado de la reunión ha sido altamente positivo porque nos hemos enterado cuáles son las barreras que tienen en este momento para hacerlo, las hemos detectado y hemos acordado trabajar en conjunto para voltear esas barreras y poder facilitar ese tipo de inversión. Estas barreras principalmente son municipales porque hablaban algo de algún tipo de problema con la municipalidad, ¿no? Sí, son varias, ¿no? Una es el código de organización que prevé una determinada cantidad de pisos en algunos casos, área, también área que debe quedar libre en los terrenos y también en algunos casos los servicios públicos. Esto es que hay lugares en donde hay que reforzar el tema energía, resolver el tema del agua y en la medida de lo posible también del gas natural, ¿no? Entonces son temas, algunos que han quedado del lado del Estado, de ver cómo sorteamos eso, y otros del lado de ellos. Otra barrera importante que nos han manifestado es la falta de asociativismo que hay en Catamarca. Esto es que no son muchas las empresas que están en condiciones de hacer por sí mismas un edificio, pero tal vez juntándose podríamos lograr que se lleven adelante estas inversiones. Otra barrera importante que plantearon es, como no hay experiencia en esto de hacer lo que es la obra en pozo, digamos, el catamarqueño, manifestaban ellos que tiene un problema de confianza, que no cree mucho en las empresas catamarqueñas, pero sí se está dando mucho que hay muchos catamarqueños invirtiendo en edificios en otros lugares, básicamente en Córdoba. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es lograr que esa misma obra que se está haciendo en Córdoba se pueda hacer en Catamarca con actores catamarqueños y con inversores catamarqueños también. Es más que esta barrera es obstruz en eso, ¿no es cierto? Bueno, por eso es una serie de cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay catamarqueños invirtiendo en otros lados, pero si la propuesta que hay en Catamarca es atractiva, puede dar sin ningún problema la situación inversa, que haya gente de otros lugares que estén dispuestas a invertir en Catamarca. ¿Y por qué es esto? Que nosotros estamos convencidos que puede ser así, porque hoy invertir en un departamento, por ejemplo, en Córdoba, sale mucho más caro que un departamento, la construcción en Córdoba sale mucho más caro que la construcción en Catamarca, y encima un alquiler en Córdoba es mucho más bajo que un alquiler en Catamarca. Entonces es muy probable que si esto se da, vaya a haber inversores de otras provincias dispuestos a poner plata en Catamarca para conseguir una renta mejor. Usted sabe que a un inversor lo único que le interesa es tener un departamento y cobrar un alquiler. A su vez eso también empezaría a regular el mercado, y al haber más oferta, sin duda, habría también una baja en los alquileres, con lo cual los catamarqueños, que todavía no están en condiciones de tener su propia vivienda, puedan alquilar a un precio más razonable. ¿A este momento se puede decir que las empresas de la construcción están dependiendo mucho del Estado? Catamarca en su conjunto depende mucho del Estado. Digamos, está ese convencimiento de que hay que ser empleado público, y a su vez las empresas, dicho por ellas mismas, también son Estado dependientes. O sea, si el Estado no les contrata una obra, es muy difícil para ellos llevar adelante una obra, excepto que algún particular le encargue que haga su casa. Pero la inversión, a escala, como sería en este caso, no están las empresas preparadas para hacerlo, es un poco lo que decían recién. Está faltando asociativismo, porque no hay empresas tan fuertes que puedan decir, yo voy a armar un edificio de 10 pisos y se va a venderlo. Y por el otro lado está esta falta de confianza. Ustedes saben que, en este caso, mayoritariamente la inversión es lo que se denomina el pozo. Esto es, alguien compra un departamento que va a estar dentro de 18 meses o dentro de 24 meses. Para eso tiene que haber un marco de confianza. O sea, el inversor tiene que estar convencido que la empresa va a hacer esa obra. Para eso nosotros hemos ofrecido, como alternativa, que es algo que tenemos que estudiar, que por ahí el Estado estaría dando esa confianza. O sea, si el Estado participara de esto, por ejemplo, siendo parte de un fideicomiso, el catamarqueño o el inversor estaría más predispuesto a invertir. Esto es, a creer que las empresas catamarqueñas efectivamente van a hacer el edificio y van a entregar los departamentos. ¿Qué es que se decimos, amigo? Lo que hay en Catamarca es plata. ¿Por qué hay mucha plata? O sea, digamos, hay gente que tiene sus ahorros y que no sabe muy bien a dónde ponerlos. Y usted sabe que existe una cultura en la Argentina que dice que los ladrillos son la mejor garantía y la mejor inversión. Entonces, hay mucha gente, no digo gente millonaria, pero digo que hay gente que tiene sus ahorros de 100.000, 200.000, 500.000 pesos, o que tiene un poder adquisitivo que le permite pagar una cuota en una inversión, ¿cierto? Entonces, eso existe, sin lugar a dudas. Lo que no hay es el canal para que esa inversión, ese recurso, llegue a una inversión genuina y visible, que en este caso, la construcción tiene, como decíamos, esa ventaja de que tiene un efecto multiplicador importante. ¿Cómo se ha definido la participación del Estado donde hay política sin mención? Bueno, estamos, digamos, es lo que tiramos, es una cosa que hay que evaluar. ¿En qué marco? En este, que ellos dicen, bueno, no se da el marco de confianza. Los catamarqueños no están, no creen que si una empresa constructora de Catamarca hace un edificio, vaya en algún momento a estar terminado ese edificio. Entonces, se nos ocurrió en la reunión, son dos ideas que fueron haciendo mientras avanzaba la charla, que por ahí, si el Estado tuviera participación adentro, absolutamente minoritaria, solamente para que el catamarqueño tenga el respaldo de que hay un Estado atrás por esta cultura que tenemos los catamarqueños, que si no está el Estado, es como que no vale. Entonces, bueno, yo creo que podríamos hacer esa evaluación y ver de qué manera podríamos ingresar, de manera tal de que ese motivo o esa barrera que hay hoy, que es la confianza, la podamos resolver. Hay que resolver muchas cosas, una de esas es la confianza.